Hola a todos, soy el doctor José Honores Causa y os voy a explicar la importancia del ADN. Para empezar, el ADN es una sustancia química y sus siglas quieren decir su nombre. Ácido desoxirribonocleico. No la intenten pronunciar porque van a morir en el interés. Su función es determinar las características internas y externas de los seres vivos. Esta información está químicamente codificada. El ADN y su mensaje están formados por estructuras simples, nucleótides. Estas son la adenina y la timina. Yo soy la adenina. Y yo soy la timina. Y somos complementarias. Y la citosina y la guanina. Yo soy la guanina. Yo soy la citosina. Y somos complementarias. Como habéis visto, la adenina y la timina son complementarias. Al igual que la citosina y la guanina. Forman dos cadenas antiparalelas que a su vez forman la doble hélice, el ADN. Los componentes de estos nucleótidos son el ácido fosfórico y la vexosirribosa. Ahora que ya sabemos cómo es el ADN, os voy a hablar de cómo es en función de los seres vivos. Cuanto más complejo el ser vivo, más información contiene. Por ejemplo, esta bacteria que tenemos aquí no tiene más que unos pocos pares de bases y un cromosoma. Sin embargo, los seres humanos, al tomar tanto con la carne, tenemos 46 cromosomas y millones de combinaciones. El ADN y sus características son así gracias a nuestros progenitores, cuya mezcla da un individuo con características de ángulo. La utilidad del ADN se aprecia en el campo de los delitos, que podemos identificar a los afectados y criminales en cualquier escena de un crimen, solo por sus restos de ADN. Otra característica muy importante que hemos obtenido a partir de los genes y del ADN es la ingeniería cinética. Mediante la extracción, modificación o agregación a los genes, podemos modificar un individuo y así mejorar las características de la especie. Doctor, tengo una pregunta. ¿Nuestro ADN es completamente diferente y del de otras personas? ¿Pasa lo mismo a otras especies? Bueno, querida alumna, quería decirte yo que el ADN solo es igual en un 99%, lo cual es un porcentaje bastante alto. El 1% restante es el que nos diferencia unos de otros. Señor rector, para hacerme una idea de cuán grande es el genoma humano, ¿podría ponerme un ejemplo? Pues a ver, un ejemplo, por ejemplo, sería, para escribir el genoma de una persona, tendríamos que escribir una palabra por segundo durante ocho horas al día y durante cincuenta años. Doctor, ¿puede haber errores en la replicación del ADN? Pues claro que puede haber errores causados por algunos químicos o por la radiación misma. Doctor, ¿y el ADN, cuánto cambia en relación a nuestros familiares más próximos? ¿Y guarda alguna relación con otras especies? Pues mira, compartimos el cincuenta por ciento de nuestra ADN con nuestros padres y hermanos y cerca del noventa y cinco por ciento con los chimpanzos. La importancia del ADN. Me salió mal el boli. ¿Qué? No tiene más que un cromosoma y un... y un... y un... y un... y un pocos pares de bases. Aquí tenemos la muestra. Eh... que los... y además... Mientras... bueno, 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 bueno. Doctor, ¿puede haber errores en la replicación del ADN? Pues claramente que puede haber errores. Dios, venga. Doctor, tengo un tañido que Watson inscribió. ¡Clara! ¡Clara!